Hola, ¿cómo están? Yo soy Alex Fernández y, bueno, si no conocen mi historia, yo trabajaba en marketing 7 años como un marketero, me gustaría decir, exitoso, creo que me iba muy bien y de la nada abandoné todo para dedicarme a la comedia y lo que me gustaría decirles es que se pueden, que sigan sus pasiones, que encuentren qué es lo que les gusta y denle de comer, yo siempre he dicho que lo que les gusta a las personas es un pequeño monstruo que muchas veces tratamos de tener reprimido en una esquina y no le damos de comer, denle de comer, no tengan hobbies, yo soy un enemigo de los hobbies, los hobbies lo único que hacen es darle tantito de comer a ese monstruo para que no crezca, sigan sus pasiones y creo que hay oportunidades en todo, la comedia resultó que además de ser algo que me apasiona es un muy buen negocio y un lugar donde estoy feliz, entonces sigan sus sueños, no tengan miedo, van a tener más personas que les van a decir que no, pero se van a enterar de qué personas los apoyan y los quieren mucho y les van a decir que sí y los van a ayudar a dar este brinco, entonces se puede muchachos, vean cómo encuentran esa transición, sigan sus pasiones y ojalá puedan ser líderes en lo que a ustedes más les gusta. Gracias. 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 Gracias.